San Juan, EFUSA, los gobernadores de Puerto Rico y Pensilvania, EU, Ricardo Rosselló y Tom Wolf, respectivamente, se reunieron para discutir la necesidad de ofrecer ayuda a los puertorriqueños desplazados por el huracán María, que a mediados de marzo quedarían sin techo al expirar el programa de asistencia temporera de hospedaje, EFUSA, en inglés, Falta Restauración del Sistema de Energía Eléctrica. Foto, AP, durante la reunión, Wolf aseguró a Rosselló su interés de atender el asunto y además ofrecer ayuda adicional para la isla como por ejemplo la restauración del sistema energético que fue tumbado por el huracán María, según un comunicado difundido hoy por la fortaleza, sede del Ejecutivo puertorriqueño. Rosselló agradeció al gobernador su interés y apertura para brindar apoyo no sólo a la comunidad puertorriqueña residente en Pensilvania, sino también a los ciudadanos estadounidenses que viven en la isla. La reunión entre ambos gobernadores se produjo durante la reunión de invierno de la Asociación Nacional de Gobernadores que se celebra en la capital federal y en la que intervino ayer Rosselló. En su exposición Rosselló hizo un recuento sobre el estatus de la recuperación de la isla tras el paso de los huracanes Irma y María. El gobernador se trasladó el pasado viernes a la capital estadounidense para participar en dicha actividad. En esta nota, huracán María gobernador de Puerto Rico gobernador de Pensilvania Ricardo Rosselló Tom Wolf, puertorriqueños.